¡Chico, chico, ya llegó! ¡Chico! ¡Chico, chico, chico, ya llegó! ¡Chico, chico, chico, ya llegó! ¡Chico, chico, 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 ya llegó! ¡Chico, chico, 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 chico. La palabra es aro, aro. Aro, solo tres letras. Aro, aro, aro. Acá las mujeres tocaron. Las mujeres tocaron. No se prendió. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ella tocó primero y no se prendió. Sí, señor. Iván Cabrera está exigiendo repetición, por favor. A ver, ¿la tendrá, señor director? Muy bien. Tenemos nuestra cámara, ojo de águila, que nos dice lo siguiente. No, no, no. No tenemos cámara. Nos dice que no tenemos. Nos dice que no tenemos, Iván Cabrera. No, lo pillamos. Bueno, hay que confiar en nuestro ojo de águila. Presidente. Yo, yo, de verdad, vi a Carolina Mestroy primero tocar y se trabó esta. Sí, señor. Justo para las mujeres. Justo para las mujeres. Dos, cinco, 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 cinco. Seguimos jugando cuando tú quieras. Y el faraón, música. Vamos. Hombres y mujeres deben hacer el caballito. Uno arriba del otro. Vamos, caballitos, mujeres y caballitos, los hombres. Este es el día de los futbolistas. Así es como Laura, como Camila Nats. En el Real Madrid la bailan Marcelo y Ronaldinho. Muy bien. La palabra es árbol, árbol, árbol. 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 Vamos a ver. ¿Qué le dice la persona primero? Macho. A ver, macho. Árbol. Árbol. Está correcto. Falta el tilde. Falta el tilde que lo acaba de poner Gallina. Muy bien. Punto para los hombres. Tres a uno está la cosa. Forma la palabra en chico cuando tú quieras, faraón. Suena. La magia. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. DJ Beto. Esta es la fiesta juvenil de Chile. Forma la palabra. ¿Y de dónde sacó la verdad que está, faraón, entonces? Siempre está al lado ahí. Aquí se va. Vamos, moviéndose, moviéndose, vamos. Todo el mundo, Laila. Esto se transformó en una fiesta. Hombres y mujeres haciendo una ronda, haciendo una ronda, una ronda, una ronda. Un momento. La palabra es Asia como continente. Asia. Continente. Continente asiático. Macho, nuevamente. Y la palabra. Ojo, solo macho debe tocar, arre no. Está correcta. Correcto. Correcto. Solo macho debe tocar la cucharra. ¿Cómo va la cuenta, Mario? Cuatro a uno para los hombres. Seguimos jugando. Farmer. La palabra en chico. Suéltala, mi gordo regalón. Ahora sigue haciendo una ronda. Hombres y mujeres, una ronda. Vamos. Al equipo de los hombres ya la está formando muy bien. Juvieros en el dos. Todo el mundo alrededor de Laura Priuto y de Eiffy. Muy bien. Para esta ronda. Van para la medica. ¡Ahhh! Dale, DJ Beto. El DJ más sexy de Chile. ¡Sí! El único DJ con calugas. De rutinas. Las protege. Las protege con una canada de grasa. Las quiere mucho. Hay que mezclarse, hombres y mujeres. Mezclense juntos y revueltos. Todo el mundo baila. Farmericano, chino. Dale, Galdina. Dale, Elsie. Atentos, que para en cualquier momento. La palabra es... Atentos. ¡Atril! A ver. ¡Atril! ¡Atril! Vamos rápido. ¡Atril! 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 Las mujeres. A ver, las mujeres. A ver, a ver, a ver. ¡Atril! Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¡Atril! ¿Cómo va la vuelta? 4-2. Ganan los hombres. Con la reivindicación. ¿Cuándo usted quiera, Diego y Beto? Suéltela nomás. Oye, el Iván casi le pega en el pie. No, no. Está bajareando en el fin. Casi le llega la palicia. Y Rujan, Chen, no. Vamos, saltando en un pie, saltando en un pie, en un pie, en un pie, en un pie. Muy bien. Suelta la palabra. Dale, Laurici. Forme la palabra, Rengino. Esto es por los puntos. Vamos. Esto es por el auto a cero kilómetro. La guerra de los sexos se desató en nuestro programa. Seculándose, vamos. Vamos, hombres y mujeres. 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 A la perra. Y atención, la palabra es Valde, Valde. Rápido, Valde, Valde. Valde, Valde. Valde, dije. Valde. 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 Valde, dije. Valde. Valde. Tocan a la buquina. Tocan a la buquina. A ver qué dice. Vamos a ver. Perfecto, correcto. ¡Punto para las mujeres! Es Convecorta, Valde Cantina. Nunca ha sido Valde, Convecorta. Nunca ha sido. ¡Belarga, hombre! ¿A dónde ha visto el Valde, Convecorta? Venga, Maracá. Venga, Maracá. Es un Valde. Es un Valde grande. ¿Y cómo? Oye, Iván. Valde, Convecorta. Oye, Iván con la vena. ¿Dónde está la Becorta? ¿Dónde está la Becorta? Y el elfe de Irudado, ¿verdad? Es Convecorta, Es Convecorta. Es Convecorta. Punto para las mujeres. 4-3. Y se estrecha la cuenta. Cuando tú quieras, suelta a la nueva DJ. Hombre, si mujeres, atención. Haciendo Perro Gato, Perro Gato, Perro Gato. Me gusta el Perro Gato. Vamos, eso es. Este es un clásico que le impuso Mónica Ferrara. Gallina llora de noxancia. Perro Gato, Perro Gato, Perro Gato. La becha de menos. Muy bien. Se viene la palabra a cualquier momento. Dos latinos suenan de fondo. Ese es el perro chancho. Vamos, vamos. A este lo tuvimos aquí la semana pasada. Iba a estar en el Festival de Viña. Prince Royce. Corazón sin cara. Vamos. Vamos, la palabra es balsa. No sea Barça, no sea Barça. Barça, 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 Barça. Y basta, y basta, y basta. ¡Oh, no, no, no! ¡Espatan las mujeres! ¡Balsa, muy bien, correcto! ¡Punto para las mujeres! 4-4. Los hombres se comienzan a agarrar la cabeza. Comienza la discusión. Ahí está. ¡Punto para las mujeres! ¿Qué pasó en los hombres? ¡No, no, no! Lo que pasa es que Machu toca y suelta. Y al tocar y soltar, lógicamente se activa. No, 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 no. El problema es que tú tienes que ver que la toca primero. ¿Pero qué le mantiene? ¡Oh, ya se quemaba, chao! Para que sea más fácil, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. No dijeron que hay que mantenerlo apetado. Igual que se enojó. No vamos a seguir a ver qué sucedió. Está Canoldanz con él. Voy, voy, Potro. Igual más... ¡Catínala! ¿Y una estábica? ¡Vos, por favor! ¿Qué pasó? ¡Dómalo, por favor! ¡Ay! Potro, Potro, no te vayas. ¿Por qué estás tan enojado? Si al final, igual que espera una competencia, no te vayas. Están todos esperándote ahí en el estudio. No, es al lote. Una vez más al lote. ¡Compérselo! ¿Por qué sí? Porque tenemos jurado al lote. ¿Pero por qué al lote, Iván? A ver. A ver, la chicharra y la mujer. Vamos a empezar eso. Pero vamos a empezar el estudio. Sí, 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 pero vamos a empezar el estudio. ¡Claro! No, lo que pasa es que te estoy diciendo que al lote, porque una vez más así la cuestión al lote. ¿Por qué estáis? No es mi culpa que la suerte. No, aquí es la persona que toca la chicharra. ¡Sí! ¡Eso es! Escuche, usted es el capitán. Enséñele al macho a mantener tocando la chicharra. No, yo te he tenido necesidad para salir, Ricardo. Ya, pero eso no es culpa mía. Tienes que estar fijándote en eso. Tienes que estar atrás de la chicharra y punto. Para eso está Willy y está Francesca, para que se den cuenta de la otra irregularidad. Y nada más. Vamos a ver la repetición. Tenemos repetición, Iván Cabrera, para que tú seas testigo. Gracias, Karina, por convencerlo. Venga, Maracán. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, que tenés la razón, eh. ¡Oh! Es verdad. Se perdió primero la de los hombres. A ver, a ver, a ver. Mira. Sí, la había mostrado. ¡Oh! Viste, viste, está bien. Está bien, está bien. Mariusi, dame la de las mujeres, ojo. Venga, venga, venga. Mariusi mete su humanidad en la chicharra de las mujeres. Pero igual, cuando se prende una, no se puede prender la otra. Cuando yo cometo un error, lo reconozco y esta vez lo reconozco. Es verdad, está bien. Pero enséñele a mantener a macho la chicharra, sí. Sí, porque aquí nos damos cuenta nosotros. ¡Más atento! ¡Más atento, más atento, más atento! Pero en ningún momento dijeron que había que mantenerla apretada. Dijeron, hay que apretarla primero. Pues ahora Marcelo ha presionado para tu seguridad. Ok, los hombres habían armado su palabra. Punto para ellos, 5 a 3, se escapan los hombres. Seguimos jugando con los lances. Por LeBlade, DJ Beto, por favor. Mezcla antiguo. Al ritmo del título fino, DJ Beto. El único DJ que está 4 horas en las ferrillas y 5 en el gimnasio. Un DJ absolutamente fitness. Vamos hombres y mujeres, todos saltando, todos saltando. ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, desorden, desorden! ¡Con A! ¡Vamos, todos siguiendo a Arenito! ¡Todo siguiendo a Arenito! ¡Todo bailando como Arenito! ¡La palabra es talar! ¡Talar! ¡Uy! ¡Rápido, vamos! ¡Talar! ¡Mujeres tocaron! ¡Mujeres tocaron! ¡A ver, Salizar! ¡Correcto! ¡Punto para las mujeres! 5 a 4, queda una cosa. ¡Rápidamente seguimos con las mezclas de DJ Beto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!